Hermanos y hermanas, desde esta capilla dedicada al Señor de la Conquista, queremos invitarlos a celebrar con nosotros el gran acontecimiento de la llegada del Señor de la Conquista hace 450 años. El Señor de la Conquista es la bendita imagen que fue traída por el primer párroco de esta parroquia, el Padre Doncel. Y queremos rendirle este homenaje porque representa la fe de este pueblo de San Felipe. El Señor de la Conquista llega en un momento especial para conquistar los corazones de la gente de aquel tiempo, de este pueblo de San Felipe. Y queremos invitarlos a participar en este docenario y en esta fiesta para celebrar este gran acontecimiento. Vamos a concluir este año jubilar, este año de gracia que el Señor nos ha concedido para celebrar estos 450 años de la presencia, de la llegada de esta bendita imagen a estas tierras sanfelipenses. Aquí en esta hermosa capilla vienen muchos fieles para rogar al Señor de la Conquista que los bendiga, que los bendiga, que bendiga a sus familias. Aquí a esta hermosa capilla muchos fieles traen sus primicias de sus trabajos. Yo he visto muchos fieles que vienen y lloran a los pies de esta bendita imagen porque es la imagen que representa a Jesucristo que dio la vida por nosotros. Y tengamos presente que Jesús es camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí, nos dice en el Santo Evangelio. También aquí en esta hermosa capilla vienen muchos fieles a pedirle que los ayude en sus penas, en sus necesidades. Vienen a pedirle salud. Tienen siempre presente las palabras de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenderán de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Queremos invitarlos pues a unirse con nosotros a través de las redes sociales en este docenario. Queremos que todo el pueblo de San Felipe, que todo el decanato, que toda la zona Beato José Trinidad Rangel, rindamos este homenaje al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor de la Conquista. Que Él reconquiste nuestros corazones y reconquiste los corazones de todos los fieles de este decanato de San Felipe Apóstol. Que el Señor de la Conquista bendiga a nuestras familias, nuestras comunidades, que bendiga a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros adultos mayores. Que dé la salud a todos nuestros enfermos, que bendiga a todas las personas que salen a trabajar, a todos nuestros migrantes, que los cuide y los proteja donde se encuentren. Que el Señor de la Conquista siga derramando sus bendiciones sobre este pueblo de San Felipe Guanajuato. Que el Señor de la Conquista siga derramando sus bendiciones sobre este pueblo de San Felipe Apóstol.